El pasado 24 de septiembre se cumplió justo un año de que un individuo lanzara dos cocteles Molotov sobre la cerca perimetral de la embajada de Cuba en los Estados Unidos, los que impactaron en la pared frontal de nuestra misión diplomática. Aquella misma noche, a solicitud de Cuba, oficiales del Servicio Secreto de los Estados Unidos se presentaron en la sede y tuvieron allí acceso a las instalaciones para que pudieran contratar la acción violenta que se perpetró. Ha pasado un año. Un año después, varios intercambios entre autoridades cubanas y estadounidenses, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Cuánto ha avanzado la investigación? ¿Ha sido una investigación conjunta? Pregunto, entre ambos países, ¿qué resultados tenemos nosotros? ¿Qué resultados tiene Cuba? ¿Qué resultados las autoridades norteamericanas? Acompáñenos en esta emisión especial de Razones de Cuba. Ya comenzamos. Y hemos invitado en esta ocasión a Joana Tablada, quien es Subdirectora General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bienvenida una vez más. Muchísimas gracias, Humberto. Un placer. Está con nosotros también el Teniente Coronel Carlos Martínez González, segundo jefe del Departamento de Investigación Criminal de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior. Teniente Coronel, bienvenido al programa. Un gusto estar aquí con usted. También para nosotros. Y el mayor Mario Díaz Agudo, el mayor experito, pero además es jefe de la unidad de identificación de las personas por sus rasgos exteriores. Pertenece a la dirección de criminalística también del Ministerio del Interior. Mayor, bienvenido. Gracias, Humberto. O sea, identificación de las personas por los rasgos exteriores. Interesante. Vamos a conocer cuánto puede aportar a este tema. Pero quiero comenzar con Joana. Usted estuvo allá cinco años, ¿cierto? En los Estados Unidos. Cuatro y medio. Cuatro, casi cinco. O sea que conoce de la dinámica de ese lugar. Nosotros por convenciones internacionales, leyes, reglas internacionales, tenemos la obligación de garantizar la seguridad de la representación diplomática de los Estados Unidos aquí y ellos la nuestra allá. ¿Es cierto eso? Totalmente. La Convención de Bienes establece la obligación de los Estados de proteger y de evitar que se creen problemas o daños a los inmuebles de las misiones diplomáticas en los países en los que están acreditados. Esa es una obligación que tiene Cuba con la Embajada de Estados Unidos. Es una obligación que tiene Estados Unidos con la Embajada de Cuba y una obligación que cumplen, generalmente cumplen los países en cuanto a la cualquier lugar del mundo. Usted sonríe y creo que va bien la sonrisa un tanto irónica porque se dan hechos, se han dado históricamente hechos en los Estados Unidos, ¿cierto? Existe toda un historial de complicidad y de impunidad en el caso de Cuba por la violación de nuestros inmuebles, por actos de agresión contra diplomáticos de Cuba en los Estados Unidos y más recientemente estos dos actos que son extraordinariamente graves, dos actos terroristas a los cuales tienen como denominador común que el gobierno de Estados Unidos ha rehusado a llamarlos por su nombre, que fueron hace cuatro años el ataque a la Embajada de Cuba, la agresión por un sujeto llamado Alexander Alasso, el terrorista, que vacía un rifle automático de asalto, 32 balas contra nuestra misión con personal de la misión, dentro de la misión deliberadamente sabiendo que había personal que es un edificio que está ocupado y que penetraron incluso dentro de la Embajada y hace un año, poquitos días más de un año, el asalto también a la Embajada con dos cocteles Molotov de otra persona que el gobierno de Estados Unidos hasta el día de hoy ha rehusado identificar y que en ambos casos tampoco ha calificado o se ha negado a calificar como un acto terrorista. Teniente Coronel, ¿qué pasó esa noche? ¿Qué hicieron ustedes inmediatamente después del hecho? Inmediatamente que conocimos, notificamos a las autoridades norteamericanas sobre los hechos que se personaron ahí. Por nuestra parte, también de forma inmediata, iniciamos un proceso investigativo, un expediente investigativo, a fin de determinar la persona o de lograr identificar qué persona era la que había causado, qué terrorista era el que había. Desde un inicio, desde su llegada, se le dio total acceso a esas personas. Aquí estamos viendo las imágenes. Ahí estuvieron las policías, el cepillo secreto y estuvieron los especialistas que enfrentan la escena del crimen. Ahí, como pueden ver en las imágenes, se le dio total acceso, se dio total apoyo y ese mismo día, es decir, esa misma noche, se le entregaron las primeras firmaciones, que son firmaciones de nuestras cámaras internas. O sea, las firmaciones de las cámaras de nosotros se le dieron a la autoridad. Ese mismo día. Ese mismo día. Esa misma noche se le entregaron. Vamos a ver si podemos ver esas imágenes que se les entregaron de la cámara. ¿Es la cámara que está dónde? Esa cámara está en la zona, en los portales de nuestra, que es por supuesto interna. Y queda al frente de Gaia 16, pues donde pasa este sujeto, este terrorista. No se ve muy bien en detalle, pero en definitiva es el video. Ese es el hombre. Esa es la imagen de la... Es el terrorista del momento. Y nosotros la entregamos en ese primer momento. ¿Es el único video que entregan o hay más videos? Esa noche entregamos ese primer video. Sí. Como resultado del proceso investigativo en que vamos hacia atrás, que es lo que había sucedido esa noche, es decir, obtuvimos imágenes de ese día, incluso una hora antes aproximadamente, donde un sujeto con características físicas similares y vestimenta similar pasa por esa... Es esta persona que está aquí. Esa es la imagen de... Sobre las 18.52 horas de ese día pasa por ahí. Y sí quiero señalar que como resultado de este proceso, como puede apreciarse, en ese momento había una patrulla del Servicio Secreto Norteamericano. Nosotros hemos insistido en la necesidad de establecer un grupo de medida y de vigilancia. Esto de patrullaje se logró después de estos sucesos y bajo nuestra insistencia y demanda de que hicieran una estancia de una a tres veces al día y comprendida en un periodo entre cinco y veinte minutos. Es decir, un tiempo de cinco o veinte minutos es lo que está... Que permanecen ahí. Ahí. Ahora, ¿esas patrullas tienen cámaras? Esas patrullas tienen instaladas cámaras y esas cámaras se activan cuando ellos lo se terminen. Nos llama la atención porque en una embajada con las características de la nuestra que ha sido atacada en varias ocasiones y con hechos marcadamente violentos, no se activan en ese momento cuando están haciendo estancia. Ahora, ¿por qué se ve tan oscuro el video? ¿No teníamos buena iluminación nosotros ahí en la embajada? No existe buena... que ha sido otro de los temas recurrentes por parte de nosotros con las autoridades norteamericanas insistiendo sobre la necesidad de obtener una mejor iluminación. Siempre una mejor iluminación entre otros aspectos. Por ejemplo, también insistimos en que no deberían haber estacionado vehículos frente a la embajada. Hay vehículos estacionados justo frente a la embajada. No se nos ha permitido instalar cámaras en el edificio que iluminen el frente del edificio. O sea, luces que iluminen. No se puede. Luces nuestras para proteger nuestra misión y tener más visibilidad que iluminen la calle no están permitidas. Y tampoco prohíben el parqueo frente a la embajada. Y en los últimos años, anteriormente, en la época en que yo trabajé ahí, no se podía parquear frente a la embajada como no se permite parquear en Cuba frente a las embajadas. En los últimos años se ha vuelto a permitir, se ha permitido que se parquee ahí y ahí se ve el terrorista parapetrado prácticamente con la protección de un auto que de alguna manera facilita su labor y los autos que pasan no lo ven agachado preparando el coctel molotov. Y este ha sido un reclamo de nuestro personal diplomático y también de las agencias nuestras del orden del Ministerio del Interior en los intercambios que tenemos con agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos. Ahora, Teniente Coronel, después de lo que pasó esa noche, fue el servicio secreto, ustedes entregaron, después de eso y hasta ahora, ¿han tenido intercambios, ha pasado algo más en todo este año? Inicialmente hubo un primer encuentro, un primer contacto, el día 29 de septiembre, es decir, apenas cinco días después de esto. En este primer contacto ya nosotros estuvimos en capacidad de entregar una segunda afirmación de nuestras cámaras interiores, que era la que mostraba la imagen de esta persona, del terrorista, pasando, evidentemente, modelando, se traba una acción evidentemente premeditada, porque está modelando el lugar y las circunstancias en que va, en un futuro, ejecutar la acción. De todas maneras, eso que usted está diciendo, yo lo quiero profundizar con el perito. ¿Por qué ustedes afirman? Porque es que se ve incluso de lejos, que es la misma persona. ¿Por qué están diciendo que él pasó una hora antes? ¿Cómo se demostró eso? Con el perito, en minutos voy a ir. Quiero seguir con usted. ¿Un segundo encuentro tuvieron o solamente el primero? No, se producen dos encuentros en el mes de noviembre de ese propio año, el 3 de noviembre exactamente y el 15 de noviembre. ¿Qué aportaron? En el día 3 de noviembre nosotros ya pudimos entregarles a ellos todos los resultados del proceso pericial, ¿no? Mira, esta persona que nosotros consideramos y entregamos todos esos resultados. ¿Qué entregaron ellos? Por su parte no hubo ninguna entrega de materiales, ni incluso de información relacionada con él. ¿En el tercer encuentro qué entregaron? En el tercer encuentro ellos nos informan de que habían obtenido algunas muestras de ADN y de huellas sin especificar. Solamente lo anunciaron. Exactamente. Pero no dieron los resultados. No. Y nos dicen que bueno, que entienden incluso la posición nuestra, nuestra inconformidad, que entienden incluso que nosotros estamos presionados porque queremos llegar al autor de los hechos, pero que esta investigación llegue a determinadas formalidades que necesitan. Eso es lo que no. ¿Y quién pidió esos encuentros? O sea, esos tres primeros, el de septiembre y los dos de noviembre, Cuba o... Los de noviembre, el del 15 de noviembre exactamente, los solicitan, convocan ellos. Ellos. Exactamente. Pero no entregan nada. No entregan nada. Parecieran preocupados en principio entonces. ¿Ya no ha habido más encuentros después de eso? Se produjo uno, incluso el 4 de abril de este año. En abril. En 2024. 2024. Exactamente. ¿Y qué obtuvieron? En ese, toman nota de nuestras inconformidades, entienden nuestros planteamientos, pero no han, no aportan ningún elemento de interés ni nos dan noticias, incluso siendo nosotros las víctimas. Dicen que la investigación de ellos continúa. Pero nada en concreto entonces. Que la investigación esté en marcha, que nosotros, que oportunamente nos informarán sobre el tema, pero no hay ningún elemento distinto que nos puedan aportar. O sea, que nosotros hemos trabajado únicamente con esos dos videos, Perito, ¿es así? Solamente con esos dos videos. Quiero que venga conmigo, por favor. Y vamos a ver el video del hecho en la noche y que usted me describa qué fue lo que pasó ahí y cómo ustedes fueron obteniendo información y, si es posible, en este programa, mostrar toda la información que tiene Cuba hasta este minuto. Correcto. A ver, Humberto, como parte del proceso investigativo, aquí vemos primeramente el video original, el cual podemos observar de que no presenta iluminación alguna, lo cual dificulta bastante lo que es el proceso de extracción de alguna característica que nos pudiera ayudar a identificar a esta persona. Ya sabemos por qué está oscuro el video, ya se explicó. Como claro ejemplo, el auto presenta una tonalidad oscura, la misma tonalidad que presenta las prendas de vestir de esta persona, lo cual dificulta obtener estas características. Aquí vemos a esta persona preparando los dos supuestos corteles, los cuales posteriormente realiza el lanzamiento hacia el interior de nuestra sede diplomática. Sin embargo, a pesar de que el video tiene esas características, ustedes, con el conocimiento con la ciencia, ya de ahí pueden obtener determinados rasgos de esa persona. Sí, nosotros primeramente con el uso de algunas herramientas que poseemos pudimos realizar un mejoramiento de la imagen y pudimos obtener algunas características de carácter general de la persona. Por ejemplo, estamos hablando de una persona de sexo masculino, pudimos obtener su complexión, una edad aproximada y sobre todo la descripción de manera general de lo que son las prendas de vestir que portaba generalmente, prendas de vestir oscuras, estamos hablando de pullover, color negro y prendas de vestir, pantalón de igual coloración y ya lo que es el calzado, un calzado oscuro con la particularidad de que presenta un ribete en lo que es la suela de color blanco en su totalidad. Como elemento complementario, además, presenta una gorra en su cabeza de color negro. Ese sería el rostro de la persona. Pero esto está aumentado muchísimas veces, me imagino que haya técnicas y demás ahí, ¿no? Sí, sí, ahí tuvimos que aplicar algunas herramientas. ¿Qué más pudieron obtener de ese video? Además, como es un video en dinámica, pudimos obtener... Dinámica en movimiento. En movimiento, pudimos obtener características de lo que es el modo de andar de este sujeto. ¿Y eso qué aporta? ¿Qué importancia tiene? El modo de andar es característico en cada persona y al tener una cierta distancia de la persona realizando el paso, podemos obtener algunos elementos como es la amplitud del paso y el ángulo del paso para una futura comparación que podamos realizar. Esto es lo que ustedes comparan con el video que encuentran de una persona una hora antes. Positivo. Vamos a ver el video de la persona que pasa una hora antes porque me imagino que empezaron a revisar videos hasta que encuentran a esta persona caminando por ahí. Cuando usted la vio, ¿le llamó la atención a esta persona? Nos llama la atención porque realizamos análisis de todas las personas que pasaron por esa parte y nos llama la atención este sujeto ya que presenta las características idénticas al sujeto que comete el hecho y las prendas de vestir también con características idénticas a las que presentaba el sujeto. ¿Cuáles son esas características? Estamos hablando del sexo, de la edad, la complexión y las prendas son idénticas con la diferencia de que en el primer video era un pullover y ya aquí lo que se refleja ya es un suéter de mangas largas pero existe la posibilidad de que cuando vaya a cometer el hecho, como va a realizar el lanzamiento, se mueva lo que es las mangas del suéter hacia arriba. Y bueno, el calzado... Además el calzado también coincide lo que es el forro externo del color negro con el borde de la suela de color blanco. ¿Y la forma de caminar? ¿Tienen una gráfica también en el modo de andar? Tenemos también una gráfica. A ver si podemos verla. Nosotros realizamos el estudio, los mismos parámetros que estudiamos en el primer video también los estudiamos aquí, no solo con este sujeto, sino con todas las personas que pasaron en este rango de tiempo y con la única persona con la que coincidió fue con este sujeto. O sea, este gráfico se lo aplicaron a todas las personas que pasaron. ¿Y este coincide con el de la persona que lo hizo, la forma en la que venía caminando? Este fue el que coincidió con el del sujeto. ¿Qué otros elementos ustedes obtuvieron a partir del video? Además nosotros hacemos una descripción de lo que es, por ejemplo, el porte, el cual en ambos es parcialmente el colvado. ¿El porte es la forma en la que se desplaza? El desplazamiento, bueno, con pasos amplios, realizando oscilaciones sincrónicas en el torso con respecto al plano transversal, lo que es en el plano coronal y transfiriendo el peso de una pierna a otra mediante un breve proceso de extensión completa. Y el paso izquierdo es comparativamente mayor que al paso derecho. Está un poco complicado de entender, pero en definitiva es que analizaron bien al terrorista. ¿Qué más? El tipo de pisada es una pisada media, tomando en cuenta los planos sagittales, las fases de apoyo se realizan desde el talón hacia la puntera y la fase PS completa desde el talón hacia la puntera. ¿Y qué significa eso? Es la serie completa del desplazamiento de la persona, la cual no se manifiesta de manera igual en personas diferentes. Muy bien, muy interesante. Ahora, yo sé que con la cerca de la embajada también ustedes estuvieron haciendo algún estudio. Bueno, ya... ¿Qué pudo aportar la cerca de la embajada? Ya teniendo en cuenta este tipo de estudio que realizamos entre ambos y logrando establecer de que existen muchas probabilidades de que se correspondan a la misma persona, nos dedicamos a realizar un estudio entre... teniendo en cuenta patrones tomados ya con anterioridad en cuanto a alturas y a distancias por la parte por donde pasa la persona que lo carta en la secuencia de video, donde logramos obtener mediciones y estableciendo como promedio una estatura aproximada de este sujeto. ¿Cuál es la estatura aproximada? Un 80, un 81. Si nosotros pudiéramos unir para, digamos, estar seguros de que es la misma persona, el video del momento del hecho con el video de la hora antes, ¿hay algún tipo de coincidencia? Si, van a coincidir. Vamos a probar, vamos a tratar de hacerlo en este programa y ver... este es el video de la noche. Por ejemplo, este es el primer paso, este es el momento en la noche cuando... Si. ...cuando el sujeto realiza los lanzamientos de los corteles hacia el interior de la... Ahí vamos, ahí estamos viendo repetido, o sea, para ver el paso del repetido. Esa es la noche. Bien. Vamos a tratar de ver entonces la hora antes, ahí lo vemos, de verdad que se parece cuando uno ve... ¿Qué pasa aquí? Sí, pues le presenta un paso más acelerado ya que se da cuenta si va un poco más rápido, lo pudimos determinar en las gráficas que utilizamos ya que se encuentra la patrulla... Vamos a unirlo, vamos a unirlo a ver, vamos a tratar de unir a ver qué es lo que pasa. Y, bien, la sombra sería, o sea, primero es cuando comete el acto y la sombra es la hora antes. Pareciera la sombra de él. Parece la sombra, pero no, ya son los dos videos uno sobre el otro. Donde evidentemente podemos observar de qué. ¿Usted está convencido de que es la misma persona? ¿Usted tiene alguna duda? Sí, el equipo de trabajo está convencido de que es la misma persona, pero tenemos la adyuntiva de que no lo podemos demostrar científicamente, ya que existen parámetros que inciden de manera negativa en la obtención de algunas otras características que sean suficientes, por ejemplo, la iluminación. O sea, usted me está diciendo que está convencido, pero no lo puede demostrar científicamente. No lo podemos demostrar científicamente. Si tuviera más imágenes de cámaras y otra información, ¿pudiera demostrarlo? Sí, si pudiéramos realizar el estudio y demostrarle que es la misma persona. Joana, ¿no hay más cámaras ahí? ¿Dónde está la embajada? Muchísimas. La embajada... Vamos a ver un mapa de dónde está la embajada. Gracias, Perito. Voy a seguir con usted, Joana. Vamos a ver un mapa, por favor, de dónde... Venga conmigo. De dónde está la embajada y explíqueme este mapa para entender exactamente de qué lugar hablamos con la Casa Blanca, con el Capitolio relativamente así. La ciudad de Washington es un rombo. Un rombo. Exacto. Esta parte que está en el mapa viene siendo una parte del noroeste, es decir, del noroeste de la ciudad, que es justamente donde se acumulan casi todas las embajadas, por no decir todas, y son muchas, los edificios del gobierno que están en esta zona, con la excepción del Pentágono, la CIA que está del otro lado del río. Pero aquí está el Congreso de los Estados Unidos, aquí se quita la embajada nuestra, está aquí en la misma calle 16, usted camina unos minutos, no más de 15 minutos, y llega al frente de la Casa Blanca, en una zona altamente vigilada. Nuestra misión diplomática en Washington está a su vez flanqueada por dos misiones diplomáticas, otras dos embajadas. En la esquina también tenía otra embajada, hay un instituto cultural mexicano muy cerca. Hace años, la calle 16 era la calle de las embajadas, todas casi estaban ahí. En los últimos tiempos, estamos hablando de décadas, se han ido corriendo a la avenida Massachusetts, que también pertenece a esta zona, es decir, que esta es una zona, solo por ser una vía expedita al edificio principal del poder de Estados Unidos, que es la Casa Blanca, tiene mucha vigilancia. Pero además, imagínese usted un país como Cuba, que injustamente ha sido incluido en la reducida lista de países que son terroristas, que es además el país que está sometido al sistema de medidas coercitivas unilaterales más violento y más duro que existe en este planeta, es decir, donde hay programas activos de cambio de régimen, programas para todo lo que sabemos que no viene el caso hoy, pero que es muy importante porque nuestro país es un país que sufre de una hostilidad especial, entonces también hay dispositivos especiales. Además de los que debe tener la calle, por las embajadas, por los edificios del gobierno, por las entidades importantes que hay en Estados Unidos, no hay que darse muchas vueltas en la cabeza para saber que nuestra embajada de Cuba también tiene dispositivos de vigilancia adicionales a los que pueda tener algún otro... De todas maneras, nosotros hicimos la tarea, Teniente Coronel, ayúdeme, vamos a ver otro mapa, vamos a ver otro mapa, porque por lo menos las cámaras que se ven, si las estuvimos buscando, ayúdeme Teniente Coronel, esto que ven aquí en el centro es la embajada y estas son las cámaras que están en la calle, fíjense, y que de cualquiera de ellas se ve lo que ocurrió ahí perfectamente, ayúdeme Teniente Coronel. Bueno, si nosotros tomamos una dirección similar a la que tomó el terrorista, desde calle Euclid, que está al sur, la embajada, como dijo la directiva de mi red, está en calle 16, Euclid tomando por calle 16 hay 13 cámaras en total, la primera, la más próxima a Euclid, hay 3 cámaras que pertenecen todas al servicio de vigilancia metropolitano, existen en la acera de al frente otro grupo de 4 cámaras con domos de 360 grados, es decir, que permite una visibilidad total. Estas 4 están justo frente a la embajada. Exactamente. Bien, si seguimos por aquí, por esa misma acera hasta la esquina. Exactamente, ya casi llegando a la calle Füller, hay otras 3 cámaras con las mismas características y otras 3 cámaras que dan a la esquina, casi de las embajadas que están al lado nuestro. Tres más por aquí. Y estas 3 que me quedan aquí, ¿estas dónde están? Exactamente, eso está en la parte posterior, en el fondo también. Mozart, la calle se llama Mozart exactamente, hay otro grupo de 3 cámaras. De todas maneras, de todas maneras, un mapa se puede construir. Vamos a ver esto en un video. Yo quiero que, Giovanna, regrese conmigo, por favor, usted que estuvo casi 5 años ahí. Euclid y la 16, ¿es correcto ahí? Recuerda ese lugar. Sí, cómo no, claro. Aquí hay 3, ahí la estamos viendo. Sí, claramente. ¿A qué distancia estamos a la embajada más o menos ahí? A media cuadra. Media cuadra. Media cuadra. Vamos, o sea, ahí tenemos esas 3, quiere decir que la dirección en la que él salió fue en dirección entonces hacia esas 3 cámaras. Esta es la dirección, Giovanna, hacia la Casa Blanca. Exactamente. Bien, vamos a tratar de cruzar entonces la calle 16 y ver por la acera del frente qué es lo que está pasando, Giovanna, ¿sí? Sí. Por aquí, usted me dice que por cada lado tenemos embajadas. Todavía ahí no está la embajada, es decir, hay otro edificio en la esquina y cuando se avanza por la avenida, viene primero la embajada de Lituania y después viene la embajada de Cuba, después está la embajada de Polonia. Lituania y Polonia. Esas embajadas tendrían también sus sistemas de seguridad seguramente. Lo tienen, lo tienen. ¿Y aportaron teniente coronel algo a Cuba? ¿Alguno de esas dos embajadas? No, 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 no. No lo fue posible. Ahora, también hay que decir, no sabemos si la aportaron al equipo de investigación de Estados Unidos, suponemos que sí, pero no lo sabemos. Pero a Cuba no. No, no. Esta es la calle, una de las arterias principales viales de Washington, D.C., en la zona más concurrida de edificios públicos de la capital de Estados Unidos. Y aquí ocurre, por segunda vez, en un corto tiempo, un asalto armado a una misión diplomática que merece la protección por la Convención de Viena y el gobierno de Estados Unidos, en los dos casos actuados incorrectamente, en violación de leyes nacionales. Es decir, como te decía ahorita, al no procesar al ASO, quien está saliendo en libertad condicional en este momento prácticamente, el que ametralla la embajada, y al no querer identificar, y se dice no querer porque el video demuestra, con todas las cámaras que van apareciendo, las que están frente a la misión, las que están en la esquina, las que debe haber entregado a las embajadas. Ahí está, el frente de nuestra bonita misión, con el busto de Martín, nuestra bandera cubana. Y ahí hay cámaras, en todas las partes que salen. Vamos a ver este, vamos a ver este aquí en esta imagen. Esta sí está justo frente. Ahí está. Aquí está. Ese racismo de cámaras permite identificar a la luz del día, igual que nosotros vemos una hora antes que pasa esa persona, al terrorista. Y tienen la resolución, tienen cámaras de altísima resolución que pueden detectar con mucha claridad lo que pasó una hora antes, identificar a la persona. Es insostenible decir que no saben cómo. Que no saben. Ahora, mire, Giovanna, como están los carros parqueados, lo que explicaba el teniente coronel, esto no se ha resuelto. Al contrario. Y el mensaje, Humberto, que se envía. ¿Qué mensaje tú le estás mandando a otras misiones diplomáticas? Que se puede hacer una cosa así. Porque aquí ha ocurrido un acto de odio contra la Embajada de Cuba, que está también muy vinculado a una política que incentiva, que financia, que da muchísimo dinero a programas para desacreditar a Cuba bajo premisas falsas. Es decir, Cuba está en todas las listas unilaterales que elabora el Departamento de Estado. Es imposible. Y además cuando el hecho ocurre que a los 10 minutos no se tuviera un registro claro de quiénes pasaron por ahí, cuántas veces pasaron y de su rasgo, como explicaba el mayor... ¿Esta es la calle del fondo? Sí. Sí, el fondo. Y aquí tenemos tres cámaras más en el fondo. Ahí está la cerca de la... ¿Tres más por detrás? Así que perfectamente. Es decir, no se puede circular por ahí sin ser identificado. No se puede. Pero el mensaje es muy negativo. Porque es un mensaje de que contra Cuba se puede hacer cualquier cosa. En tanto nosotros estamos en esa espuria lista de países que patrocinan el terrorismo. Injustamente, con fines de descrédito, de justificación, una política que no tiene justificación, Estados Unidos ha mantenido a Cuba en esa lista infame. Sin embargo, hay que decir que la impunidad sigue siendo el signo y la respuesta de los Estados Unidos ante... La impunidad y la protección a los terroristas. Es decir, es la impunidad de que con Cuba sí se puede hacer este tipo de cosas y no pasa nada. Es decir, el no tener los datos hoy de esta persona que ellos deben tener, o deben tener mucho más de lo que nos han dicho que tienen. El tener desde el primer día preso a lazo y soltarlo, como lo están soltando en este momento, después de cuatro años de un proceso innecesariamente dilatado. Y sabiendo que hay un dictamen de que es una persona que es un peligro, que ya causó daño y que está dispuesto a volverlo a causar. Perito, usted me dice que está convencido que esa es la persona. ¿Con información de esas cámaras u otra información, usted llega a la convicción y encuentra en esa persona? Se puede arribar a un resultado de tipo categórico. O sea, se puede establecer que estamos en presencia de la misma persona. ¿Existirá o no esa información desde su experiencia, Teniente Coronel? Yo creo que existe, claro que existe, incluso yo, se pueden haber nutrido de otras informaciones que no nos han brindado, con relación, por ejemplo, a las cámaras de las embajadas que están contiguas a nosotros, con relación a otras acciones que se podían haber desde el punto de vista criminalístico. Esa persona que se ve en el momento, en el video se ve una persona que pasa cerca de él y que después acelera un poco el paso. Será muy difícil encontrar a esa persona que sí le pasó por el lado, Teniente Coronel. No lo creemos, pero además por las características, incluso por la manera en que esa es una persona que cotidianamente, porque lo que está haciendo es ejercicio físico. Es decir, con un poco de investigación, con un poco de deseo de llegar a eso, yo creo que es perfectamente posible. Además, si a eso se le suman los recursos que ellos tienen desde el punto de vista técnico, científico, no creo que... Claro, lo que falta es voluntad política, por supuesto. Falta voluntad política y determinación para hacer cumplir incluso su propia ley. Gracias, Luana. Gracias, Mayor. Gracias, Teniente Coronel, por la presencia. En este primer programa sobre el tema. Yo creo que, indudablemente, hay que recordar palabras recientes del viceministro cubano de Relaciones Exteriores. Estaba pensando en lo que Carlos Fernández de Cosío afirmó en un momento, hace un tiempo, en una entrevista. Él decía, es una calumnia y una falsa acusación decir que Cuba patrocina terroristas, porque el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es el responsable de la lista, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, saben muy bien que Cuba no participa, no organiza y no patrocina el terrorismo de ninguna manera. Lo saben muy bien, afirmaba el vicecanciller, y agregó también, la razón por la que Cuba está ahí es porque, según la ley en los Estados Unidos, una vez que un país está en esa lista, se activa automáticamente un conjunto de medidas económicas, medidas económicas coercitivas muy específicas, que envían un mensaje a las instituciones financieras, a las instituciones bancarias y comerciales en todo el mundo, que temen entonces ser acusadas de participar o de ser cómplices del terrorismo, si interactúan con un país como Cuba, que está en esa lista. Mientras, por un lado, nuestro país se mantiene ahí, sigue impune un acto terrorista como el que hemos denunciado en este programa. Como afirmara también la Cancillería cubana en su declaración, que fue horas después del ataque el año pasado, alerta, es nuestro mensaje hoy, alerta sobre ese mensaje que se traslada respecto a la actitud del gobierno de los Estados Unidos frente a amenazas de este tipo contra la sede diplomática cubana, pero alerta también contra las de otros países allí mismo, en la ciudad de Washington, D.C. alerta también con el uso de dobles raceros del supuesto compromiso del gobierno de los Estados Unidos contra el terrorismo. Nosotros seguiremos informando a nuestro pueblo y seguiremos defendiendo las razones de Cuba. Muchas gracias a todos.